Miles de granjinos se reunieron en Avenida Las Industrias para disfrutar del maravilloso espectáculo de La Bailarina, una muñeca de 5 metros construida de madera con movimientos mecánicos que relata la potente historia de una mujer afectada por el machismo de la sociedad. La obra, organizada por Santiago Mil en colaboración con la Municipalidad de la Granja, está compuesta por tres actos que relatan la infancia, desarrollo artístico y vida en pareja de esta bailarina y que concluye en un trágico final. Si no alcanzaron a ver el espectáculo de La Granja, les contamos que se presentará en otras comunas de la capital. ¡Gracias!